¡Gracias por ver el video! Tenemos que entrar a la plataforma a través del botón Entrar y nos va a pedir usuario y contraseña, que es matrícula, el usuario y DNI la contraseña. Cualquier problema, tenemos un mail o un WhatsApp para consultas. Una vez que accedemos a la plataforma, buscamos nuestro curso y una vez que lo localizamos y seleccionamos, nos dirigimos a la parte inferior de la pantalla y hacemos clic donde dice Matricularme. Ya estamos, estamos listos para realizar el curso.